Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a un capítulo más de Talking Time Hero Dash Hoy vamos a tener un video bastante interesante chicos, resulta que quiero batir un nuevo record personal Quiero cambiar mi record personal y para eso vamos a hacer el video de hoy Vamos a tener en cuenta varias cositas, vamos a utilizar dos potenciadores que va a ser uno de aceleración y otro de por 10 Y vamos a tener solo una única oportunidad, vale, vamos a jugar con Ginger, vamos a jugar en el mapa de Angela Así que sin más señores, vamos para allá Se preguntarán ustedes, cuánto es el record que tienes, el record que tengo es de millón y un poquito más, vale Y entonces vamos a intentar batir ese record, va a ser interesante porque solo tendremos una única oportunidad chicos Eso es lo que hace más emocionante esto, así que vamos a ver Vamos a ver cuánto nos tardamos en romper el record del millón Porque igual apenas vamos en por 59, que no es muchísimo Yo creería que unos cuantos minuticos nos va a tomar esto, pero bueno, vamos a intentarlo Queremos crear nuestro propio record Que ya estaba pensando en hacer este video y me puse a jugar simplemente así en una sola oportunidad y podría haber pasado más del millón Pero dije, no, venga, dejémoslo aquí y cuando ya tenga la oportunidad lo grabamos Superando el propio record Otra cosa, no sé por qué siempre que empiezo a grabar me empiezo a dar una tosecita Y siempre es como ya un bici, creo Bueno, pues, vamos por arriba, no, todavía no Aparte arriba es la más emocionante, ¿no? Sí, nos tocó Vamos a 200.000, ojalá que esto se mueva Aquí están los grandulones Vale, que con dos los mato, perfecto O sea, cuando hago el salto con dos los mato Vale Muy bien Ok Creo que cuando no se les hace el golpe así Creo que es con tres Pero en este caso Cuando hacemos el salto así es con dos, mira Y si no lo hacemos igual nos quedamos ahí, ¿no? Porque no podemos pasarlo Sentí que se fue un poquito más rápido ahí de lo normal Vale Esta otra vez este Esto creo que es lo más difícil para mí De este mapita La parte de arriba La parte de arriba Dios De pronto hable muy poco es que estoy intentando concentrarme un poquito, ¿eh? Sabemos que aquí Cualquier descuido mínimo No significa perder el reto No me han salido los poderes, ¿no? Bueno, este es un hito, pero Me ha salido el que él tira y todo Mira, el x2 apenas salió Lo echamos el x2 acá arriba Perfecto No me quiero ir por ese lado del otro mapa No me acuerdo cuál es Me siento un poquito más cómodo aquí Les cuento que igual Se ha vuelto un poquito más complicado Porque necesitamos Más monedas y más gemas En el nuevo mapa Igual hacemos una buena puntuación ahora Y lo que ganamos es muy poquito, chicos Bueno, mira Primer jugador después de tanto rato, ¿eh? Bueno, vamos en la mitad Pues de lo que recuerdo que teníamos, ¿no? Buenísima Vamos Grandolones estos Fuera Vale Vale Muy bien Vale, vamos surcando Vamos rascando ya, señores El 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 récord, ¿eh? Personal, obviamente, ¿no? Personal Aquí con calmitas se puede hacer bastante Otra vez para arriba Otra vez para arriba Me va enredando un poquito Me va enredando un poquito Porque no estoy acostumbrado a coger ese Esa subidita ahí, ¿eh? No estoy acostumbrado a hacer eso O sea, en esa parte de arriba ¿Cuántos llevamos en monedas? Dos mil seiscientas Otra vez para arriba Otra vez para arriba Vale, vamos 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 que se puede, chicos Una única oportunidad Es lo que lo hace Más interesante Este reto que me he propuesto, ¿eh? Ah, poder, hombre Hacia falta ya Ja, ja, ja Si se demora tanto en salir Bueno, estamos rascando El millón, señores Lo estamos rascando ya Estamos rascando en la oreja Otra vez para arriba Concentración Lo que para mí Esta es la partecita más complicada De todo el mapa, ¿eh? Bueno Otro podercito No me vendría mal, ¿eh? ¡No me vendría mal! ¡No me vendría mal! ¡Vame! Bueno, estamos llegando Estamos llegando al melón A 50.000 de llegar al melón ¡Opale! Dios, me asusté un poquito Los nervios Empiezan a traicionar No sé ustedes, pero yo me empiezo a asustar un poquito Estamos en el millón, chicos Podercito que hacía mucha falta Ahí estamos ¡Lo logré! ¡Épale! ¡Qué bueno! Todo esto ya es mi nuevo récord personal, chicos Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Ya estoy contento con esto que hice Sin duda alguna, ¿eh? ¿Ustedes de pronto quieren que algún récord que hagamos? Alguna cosa especial Me lo comentan Me lo comentan Me lo comentan Faltan más poderes, ¿no? Hay muy poquitos poderes ¿Han salido, qué? ¿Tres nomás? Por ahí tres nomás Me han salido, yo creo Mira que para... ¡Dios! ¡No! Un momentico, un momentico Un momentico, vale, vale Sé que estoy incumpliendo lo que les había dicho Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Pero bueno, ya había completado el récord, chicos Sé que en esa parte, o sea, bueno No sienten que lo hayan cumplido del todo Porque... Porque no sé, o sea Me disculpan Porque le he dicho que iba a ser un solo una vida De hecho fue solo una vida O sea, rompí mi récord Si no, quería jugar otro poquito más Perdí ahí muy... Muy malamente Y aprovechando que ya llevamos esto Lo dejo más allá El récord Y... Y luego ya intentar superarlo Ya sería mejor, ¿eh? O sea Hablando en términos generales Completé lo que hice Que era Bater mi propio récord Con una sola vida Lo logré Porque pusimos nuestro nuevo récord Y pero en esa parte Que perdí ahí como muy Facilitamente Pues hombre No quería Perder la oportunidad De hacer un poquito más de récord Y ver hasta dónde puedo llegar Vamos a ver una cosa Vamos a meternos por el otro mapa No me acuerdo cuál es el otro mapa La verdad Vamos a meter por el otro Ahorita vamos a ver Cómo es el otro mapita Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde hemos podido seguir más? Y ahora sale el otro mapa este Podercito que viene Muy bien Bueno Dejémoslo por aquí Bueno Dejémoslo por aquí Hemos muerto ahí Bastante Me gustaría Me gustaría dos millones O millón y medio Entonces Pero bueno Nada Eso es lo que quería Batir un propio récord Con una sola oportunidad Lo logramos Estuvo buenísimo Muy chévere Después me animé un poquito Y dije Cuando perdí ahí muy fácil Dije no Continuemos De pronto De pronto el próximo Sería en otro mapa Y cuando aparezcan estas F Que nos llevan a otra dimensión Digámoslo así A otro mapa Pues utilizarlo también Como para valer un poquito ¿No? Nada chicos Espero que les haya gustado Apoyen ustedes los videos De Hero Dash Estoy Miren Estoy ya Con este mapa Es que igual O sea Si eso es una muy buena puntuación Apenas tenemos 12.500 monedas Con volver a hacer una puntuación De esas De más o menos 12 minutos Tendría 24.000 Apenas No Es que Mira Le haríamos al de arriba O sea El costo de las monedas Ya es bastante Bastante grande Al igual que el de las gemas Y eso que he ido arreglando Algunas cositas Entonces bueno Se complica un poquito la cosa Pero Me parece que está bien También luego Podríamos hacer algunas misiones especiales Que había un evento Que era derrotado al jefe Porque pensé que iba a estar Un poquito más complicado Pero no Entonces intentaría Poder hacerlo también después Dejamos esto por aquí Espero que les haya gustado Hasta la próxima Muchas gracias Chao Chao